¿Quién serás? ¿Alguien será? ¿Qué risa fingida ya no te acuerdas de mí? Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan hierba, tan pura como una flor Regresas, quiero pa' llorar, te crees la mejor ¿Y dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora andes privando, conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que mi mirada cambió Que si es mucho feliz, no olvides que amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó de esa flor? Quizás solo, quizás otro amor Una explicación ¿Por qué Dios? Es testigo que no eras así Mi niña, deja de decirte que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te fuiste a Lilla o Shakira, mi villelón? Antes era su inmible y solo hablar español Me dejo que has progresado, pero aguérdate que fui yo Lo único que quieres yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Suena aventurera Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres una extraña, en mi opinión, otra mujer La que fue de viaje era dulce como miel Mírame cuando hablo, tuérdame y bien la sé Entiendo que la niña ahora regresa en lugar Lo más que me estima es que me digas Washington Dicen que en Nueva York te cambia hasta la piel Pero no olvide el campo que te vio nacer ¿Quién confundió tu corazón con mentiras de inocencia? No espero que no, que sea un error Que esa niña en verdad no cambió Escúchame, soy, ni seré Aquel mismo que siempre te amó Mi niña deja tu aceite, que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te metes Dalía o Shakira, mi niña y Loco? Antes eras un hilde y sola al español Me alegro que has por rezado, pero acuérdate que frío ¿Quién te cambió? ¿Quién borró lo que en tu alma yo dejé? ¿Quién machito desafló? Quizás solo quizás otro amor Una explicación Porque Dios Porque Dios Es testigo que no eras así ¿Quién confundió a tu corazón con mentiras de inocencia robó? Espero que no, que sea un error Que la niña en verdad no cambió Escúchame, soy, ni seré Aquel mismo que siempre te amó ¿Quién te mintió? ¿Quién te confundió? Ven, dime en mi cara que todo cambió Dime mi amor, dime mi amor Dímelo, dime por favor No importa que la canción acabó